Hola a todos, estamos en un nuevo video A lesión ha sido sobre unos cambios que hubo Porque yo dije que iba a hacer videos de Roblox, ¿no? Eso lo dije en mi primer video, si lo han visto, bien Y el que no lo ha visto fue lo mira Estoy como... porque... bueno, sí, porque no O sea, cuando tenga Sibylen voy a intentar hacer los videos de Roblox Pero mientras, mientras descargo su link y eso Vamos a enseñarles algunas canciones de piano Esta, como dice el título, como aprender a tocar Gravity Falls Acá les vamos a enseñar con mi piano, no es muy grande Pero es piano Vamos a... Pero vamos a tocarla y lo voy a tocar lento Para que ustedes vayan siguiendo las teclas Y miren, así lo aprendo Así hice yo para aprenderla Y ahora se las enseño a ustedes Yo ya no soy el que aprende, sino el que enseña Y así... como no precisa, bueno, no importa Vamos, con el video Vamos, con el video Vamos, con el video Esa es la canción Si quieren, no sé, si quieren la puedo repetir Para que no tengan que estar devolviendo el video Yo se las puedo volver a... Voy a decirles las notas Para que las anoten Tengo un lapicero en la mano Y un anjito, ok? Re, mi Fa Es re, mi, fa Do, re, mi, fa Bueno, mi, fa Entonces tengo un lapicero y se las digo Re Mi, fa La Sol Do Re 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 Mi, fa Mi 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 Personally Mi Mi Sol sol, fa, fa, y fa, 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 la, 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 sol, fa, y es que las notas no me las hace muy bien, yo como conozco el piano, yo pam, 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 pues esas son las notas, pueden buscarlas, y después cuando tengan esas notas ya dominen bien esas notas, ahí, vuelvan a mirar el video, acá, y ya, esperen, se los voy a volver, se los voy a tocar una última vez, y esto es, esta es la última vez que se las toco, y, chao, hasta la próxima, ojalá les haya gustado el video, suscríbanse y denle like, au, eso es muy feo. sorri, 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 otra vez, otra vez, eso lo pasó, y, chao, salió al próximo.